Si necesitas rentar un apartamento aquí en New York, Fuentes Realty te puede ayudar. ¡Espérate! Pero ya yo comencé sin ti. Sorry, somos expertos en rentas de apartamentos en Updow, Manhattan, Bronx y Junkers. Sabemos lo difícil que es encontrar eso que se llama hogar y aquí te damos la solución. Geraldo Cabrera, un asistente experimentado, te puede ayudar. Llámalo hoy mismo al teléfono. 646-934-7813 Yo voy por el mío. Y yo también. Mis amores, nos encontramos felices porque ya tenemos disponible la aplicación para Android en Play Store de La Chispa TV. Es algo que no te lo puedes perder y muy pronto estaremos disponibles también para iPhone, La Chispa Radio Show TV. Y continuamos con otra más de La Chispa Radio Show, mi gente. ¿Cómo están? Toda mi gente que está ahí en contacto con nosotros, pongan a la campanita ahí para que se suscriban a otro canal de YouTube. También estamos en Google Play con toda la historia de La Chispa Radio Show a través de todas las semanas. Hoy tenemos un capítulo máster con Enemorosa Pie. Oye, ¿qué es ese color rosado? Ay, ¿cómo es cierto? Yo la vi y dije, anda de rosado. Presente, papi. Tú y yo no estás combinado. Tú no lo estás veo. Es como que se ve como macumba. Así como que me tiene ahí. No, papi. Es que yo le digo de que yo voy a hablar de las canciones. Tú dijiste. Yo estás presente. Vamos a darle para allá, mami. Yo creo que deberíamos comenzar. Porque yo te entrego todas las palabras que yo tengo. Yo creo que deberíamos comenzar con la canción del Moquitero. Por ese paño en la cabeza. No, papi. Espérate. Y los moquitos pullan, pullan, pullan. Y los moquitos pullan, pullan, pullan. Eso es algo normal en el público en el americano. Que no funcione el abanico ni tampoco la televisor. Entonces, que te esté picando la moquita. Eso es algo normal esto. No, desde que yo la vi con ese color yo dije, la negra tiene tumbado. Ay, ay. Y no camina del lado. Y no camina del lado. Y no camina del lado. No me está caminando en la chida. ¿Para qué tú preguntas esa? ¿Por qué usted no dice que usted quiere un amante así? ¿Cómo dice? Ay, un amante así. Así que usted lo quiere. Usted hace mucho que no. Usted me entiende y él también. ¿Ciado? Eso es un palé que si sale somos ricos, Joel. Seguro. Está como la moneda de chiva. Ay, que si sacan las chivas. Yo no sé si en Radio Show ese día. Pero el pelo se saca el chip. Ay. ¿Y qué usted va a poner si se da? ¿Qué usted va a poner si se da? ¿Eh? ¿Qué usted va a poner si se da? Ay, yo entro en el número. No te aportes. Vamos a ver a que me abarigo la rubia ahora. Es como que está muy contenta. Parece que tú me metiste en chiva. Fue en la criptomoneda. Sí, ay. Tú me metiste en chiva en la criptomoneda. Que hablamos el otro día. Cuidado. ¿Qué es eso? Yo no sé la que es eso. Yo enloquece de canciones de amor y de amor. Por casualidad algún día te he dicho que tú te has puesto bravo y que no me digan en la esquina. El renao. El renao. Sí, sí, sí. Oye, pero una frase. Espérate. Me paro de aquí y me voy. Si él da la criptomoneda, aplica. Porque eso le pasó a un compañero de aquí. Pero ahorita no nos ha pasado la misma. Ahora, ahora, ¿tú crees que mejoramos bailando el muchacho ahí? ¿Eh? Así que le decía. ¿Quiéramos bailando? Metisaca U. Ah, metisaca U. Pero ¿qué será lo que él quiere? Metisaca. Eso tiene un efecto letal. Ay. No, yo sigo con el amante. Necesito saber. No te la caes y plantilla. ¿Por qué también quiere decir de un canción para yo explicarle? Ah, pero yo creía que aquí estaban haciendo cachón. Pero no, no está aquí. ¿Tú te recuerdas de esa rubia? ¿De cuál, de cuál? La santo cachón. Que te perdone. Dios, que te perdone. Ay. Como si yo fuera el santo cachón. Mira mi madre. Espera, espera, espera. Eso es un santo de muerto en la República Dominicana. No entre si el venado. Van caco a caco. Por eso fue que tú estás de ayuda. Espérate, amorosa. ¿Qué fue? Me miraste a mí y hablaste de santo cachón. No, porque tú te acostumbraste a eso. Ya eso es un mundo inundado. Pero yo te voy a decir, no te sientas mal, mami, porque mira, ay, yo tengo lo mío también. Aquí nadie muere en el pueblo. Las que somos del pueblo, hemos visto vacas que no tienen cacho, esas son motonas. Ajá. Pero cuando tú te vas a decir, ay, Dios mío, nadie muere en el motón. Es decir, que todo el mundo le pegan su cacho. No, señor, no muere en el motón. Ramón, no muere en el motón. Ay, Dios mío, no muere en el motón. Ay, mira, por eso anti la botella, en fiesta y de toda esa. Ah. Y si eso lo ponen ustedes a la centenal, ahí es que te... ¿Qué? Ahí es que te muevo el pecho. Cuidado con tan área, oíste. No, no, o para allá la hermana Milavar de la Salsero. Porque tú sabes dónde en un bartero yo iba pasando un día. Mira, y ahí no le pezca ni el Semana Santo. Porque cuando nosotros que vamos pasando por ahí, son ahora de que me la pegue, pero que no me deje. Ay, si tú la pones el disco porque tú eres labiado, no pasa nada. Pero si la pones el vecino, ay, tú estás chivo, ay, es que te duele eso. Sí. ¿Tú me entiendo? Porque no es... Tú puedes saber, ay, te quedas tranquila, pero cuando otro lo sabe, es que te afecta emocionalmente. O sea, que no es el cuerno, el cuchuchero. ¿Eh? Ay. ¿Me entiendes chivo? ¿Cómo que usted dice, profesora, vaya allá y dígamela ahí, como que usted tiene el aula? ¿Qué está queriendo decir que no es el cuerno, el cuchuchero? Ay, eso es lo peor de todo. Esa misma, papi. Por esa línea que yo voy. No, y que todos sepan que te cagaron. No, 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 no. ¿Qué pasó, papi? Que todos sepan eso, así de repente, y tú se vayas a comprar en la esquina. O la vecina, como estoy, ah, y te pusieron los cuernos. Ay, Dios mío, no. Ay, no te atrevo. Aquí es muy poco eso, porque la gente, estamos uno arriba del otro, pero muy para arriba. No estamos tan juntos, ¿tú sabes? Si aquí se le acabó el todo el año, la cantidad de muertos que hay aquí. Eso es incontable. ¿Tú cómo que hablas por experiencia propia? ¿Tú tienes que dar algo a la junta, hermano? ¿Tú tienes que dar algo a la junta, hermano? ¿Tú tienes que dar algo a la junta? Yo no hablo de la que yo no sé, pero oye, tía, hay canciones que son finas y son buenas. Hay una viejosa, Luis Rodríguez, La Puma. Mira ese hijo de su mamá, cómo se está río. No soy yo. Yo te digo, hijo, la que sé yo quién, y tú te la encuentras mala. Por favor, no se ríe. Oye, que dice que hay muchas cosas que me gustan de ti. Ay, mi mamá. Muchas cosas que yo no le... Mira tu billete incalculable, dice que le gusta subir, dice que hasta la cima de su seno y después sigue por ahí. El monte de Venus. El monte de Venus. Oye, porque ese bello, ese bello que está privado, cuando está demasiado, tú me entiendes que usted no lo ha apodado. Se pone, pero yo no te hablo de eso. No, 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 espérate, que tú me quieres meter para donde no es. Mira, y aquí no se va a poner y que colócame el culo para atrás, te equivocaste, oíste. Como él no, 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 no. Porque estamos hablando de canciones y canciones. Pero dame tu vicio. Entonces, igual, igual, un poquito, un poco más, un poquito más. Ya, ya. Está bien, ya. Que esa de la tiempo mea, viejo. ¿De la tiempo de quién? De la tiempo. Eso no es la tiempo de la vieja Fefa, tranquila. Pero yo no te estaría discutiendo que no. O te me nena. Tranquila. díganme como la canción que toca leo pero ahora si una mujer yo conozco como la mataron un calaoco carajo que es nuestro público eso mismo que lo que pasa es que chile se la dice con la lengua de chile del acento se dice diferente pero es una canción espérate déjame tú nos la dijiste cuando que yo te pregunto entonces dice mira esa canción si tu mujer va a un calaoco inclina su canción inclina su canción hace tiempo que no se entonará la cena contigo mi amor ahí te va la bala oye por una sola el corazón que le dio porque como tú le cantas a un hombre estando el ahí porque si él no está ahí está bien yo es lo verdad hay que ser selectivo en las elecciones de las canciones que vas a cantar en un carioque porque alguien puede sentirse aludido en qué lugar se enamoró de ti ay de dónde se le quiere dedicarlo hace tiempo leble yo no sé no mela es la que yo sé si es cuál es la canción tuya para yo aprendíme la ¿la quieres romántica o romántica? o si tú no sabes cuál es lo que tú quieres la canción la que yo dedico es la que dice un amante así ahí está que no me diga eso que no me diga eso todo el rato tiene que ver hay otro entonces claro hoy quiero confesar que estoy enamorada ay poli y boli no que pasa que yo el tono lo perdí cuando yo estaba cuando yo así mismo cuando yo debuté en el sexo así mismo me perdí el tono de tonito la canción de la armonía porque la música es el buen combinar los sonidos y el tiempo y a mí se me fue el sonido y se me está llenando el tiempo mira yo no llamo la atención de la producción hoy pero mira yo no sé a qué paso hasta un dolor de oído que uno tengo le hace falta ay qué falta me ha hecho yo ese dios mijo ay ay yo me imagino esa lua parece mira yo yo estoy loca por componer una canción la canción se llamaría la tragedia del día ay ay dígame señora yo por ahí que vi una caravana de que querían pasar una mujer disfrazada de gaga cantarle vaya para allá para su país como tú estás aquí como tú pasaste mi amor porque yo estoy aquí porque yo no yo no sé de dónde tú estás diciendo tú me entiendes oh no entiendes si yo nunca he cruzado para la frontera de ahí para allá yo cruzado la frontera de aquí pero para México mira papi cuál canción que tú me trajiste hoy tú no tienes nada para la gente cuál es la tuya estoy buscando una para cantársela sí pero tú nada más me dices un atrevillo pero no te atreves a cantar ahí coño está bien está bien que tú sabes que tú no entones en el baño el día que tú te estabas bañando sí mijo mero ahí había unos que salían que lo echaron a pelear ese fatal ay dios usted lo escuchaba el bañándose y cuando estábamos una cosa que nosotros fuimos todita tú no te recuerdo ajá ay nada más dicen yo era chavo pelear que no me acuerdo claro que sí ay que será lo que tiene el negro ella lo vio que estaba como diferente cuando se despierta la mañana la sombra en amarillo ya que mami que será lo que quiere el negro y tú no sabes cómo es que el maulinao toda la vida mara tú te hagas la pregunta tú te hagas la pregunta usted tiene la pregunta de esa mujer si ves su pareja y acaba de despertarse con una actitud ay dios mío ¿Por qué se me lo pregunto a la que espera lo que quiere el negro? ¿Si es molinado? ¡Ay! ¡Cuánta salud, señores! Hay habladuría Si por amarte hice brujería ¿Por qué te lo digo en esa canción? Entonces se parece como brujería Nada de brujería ¿Sabes cuál es la mejor brujería? ¿Sabes hacer lo que te toca en el momento preciso Y en la hora oportuna? ¡Ay! Tengo mucho que toco brujería entonces Oye, se te nota en el brillo de la piel Que tú tienes un exceso de calvo y glasto ¡Ay! Tiene que ser expulsado La verdadera conducta del abuelo ¡Ay, Dios mío! Si quedaste viva de esa, mira ¡Ay, Dios mío! En el medio a muerte Yo explico entre la canción y la canción Yo le doy un explico Ahora, cuando puedo ir a Yolanita Mojón Cantando ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La mamá Yo la... Esa es en el mismo La mamá entonces hay otra canción que dice un palabra de un canto pero él es de islas canarias braulio eso de españa para allá lejísimo como se llama el artista y braulio antonio garcía batista porque hemos cambiado y la gente dice que porque sé pero usted sabe que diga que hay que decir si una canción tiene un título tú no se lo puede quitar un título porque tú no le puedes quitar eso porque entonces tú haces ridículo y eso de lo que hay en chile con la canción más famosa del amor del amor hay muchas canciones bueno yo pero voy a ser súper sincero yo soy un fanático a la gabriel y bueno me tendrán diciendo chilena pero a mí me gusta mucho sin bandera él sabe esas son las que que yo he dedicado sí pero mira pleno diana gabriel y que eso es una vaina junto con oye con vicky car entregaste a unos trescientos y para mí la canción es profundo literal demasiado grande porque cuando Eres Santiago Dice, castigale tu cuerpo Cabalgando en el deseo Y la la tan fuerte Reflejando que has llegado a disfrutar La entrega de mi cuerpo Dime si ¿Tú me has oído eso? Dime que si Que enamorosa nos emocione Quisiera que ni veras hacer Hacer lo que quiera contigo, muchacho Mela Esa es para que tú sepas Que uno está activo con todo Entonces Hay un profesor amigo Tiene una canción Dice que él quiere decir Adiós Adiós Princesa Oye, ¿tú te acuerdas de esa canción bien? Claro que sí El botellazo que te dieron en el patio Cuando que tú estabas allá Pero cuidado si te cita mucho Porque tengo miedo Que vamos a tener que hacer queso aquí ¿Qué? Ay, Dios mío Pero la principal ingles Dice que es esa Pero tiene que ser líquido No lo puedes tirar diferente Mira ¿Cuál es la buena tuya La canción que tú me dijiste ¿La de Chicho? ¿La de Chicho? No, ¿qué pasó? Estamos serios No, 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 no Pero hace mucho ¿El bigote que canta? ¿Tú dijiste qué? ¿El bigote? ¿Tú dijiste qué? Que camino del puente Mirá Mirá cómo cae el vacío Y se lo lleva a la corriente A saloso de perdido No, no, no Tú no vayas Un aguayaba leo abajo Pero mamá, amorosa, usted fue en su momento Un apercal ¿O todavía lo eres? No, todavía me permanecen cosas en mí Que yo lo demuestro O sea, cómo tú lo demuestras Enemo, ¿usted se acuerda de esta canción mexicana? ¿Cómo? Enemo, ¿usted se acuerda de esta canción mexicana? ¿Tú te vas a regresar? Eso fue como buscando a Nemo, ¿no? Enemo, enemo es La temperatura de Nemo Rosa Ay, tengo cariño, sí Tú tienes buen sueño, papi ¿Usted se acuerda de esta canción mexicana que era cantada por un niño en ese momento? ¿El de la noche a la sur? ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en la casa Ya se acumula lo supo de repente No, 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 no Ni al recreo puedo salir Ay, no me divierto con nada Solo como morgazo en la canción Ay, las hormonas, el colágeno confundo ya usted le pasa el señor del pasado para hacer la escuela y teme para que en la casa la versión nueva es esa sí que los sueños mojados bueno esa es una versión de sueños mojados para mí y es lo que importa no yo estaba pensando profundamente un vaina serio porque ya me hicieron cuando te hace así que te van a dar una cosa si no termina porque yo compuse un canción y ellos la quiere tú sabes cantar pero la que está más por la bolsa de ato e antoni santo y flan reyes y sacarle a ferreiro porque el título de la canción a ellos le llamó demasiado la atención a ver cuál es el título de la canción te voy a decir un atribillo nada más ok ok no el título de la canción que yo te voy a decir ay ay yo no lo creía pero mamá me lo contó mamá me lo contó ay 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 el show numero uno de New York